En abril de 1998, había bajado ya los kilitos que la Navidad me hizo aumentar, y había arreglado algunas cosas, y me fui a México. Me parece que Sonia se fue a recoger a su hija Sofía a casa de la mamá de Sergio. Ella y Sergio me invitaron a celebrar por anticipado el Día del Niño. Viajamos a Ixtapa por carretera, y en el camino, en un restaurante donde nos detuvimos a comer unos tacos, escuchamos los agresivos comentarios que una señora dirigía a Sergio. La dama se apoyaba únicamente en la promoción que, a todo lo que daban, hacían TV Azteca y Patricia Chapoy ve el libro de Alín, que para esto aún no salía a la venta. La señora, repitiendo los promocionales de la Chapoy, atacaba muy feo a Sergio, dando por sentado que lo que decía la Chapoy era cierto, como si el libro de Alín fuese la Biblia. Si bien Sergio no es un santo, Alín no era una que habían dado con medio mundo, sino también una mercenaria, convenenciera y malagradecida. ¿Por qué tenía que usarme a mí para escribir un libro de su supuesta vida? Lo que es peor de lo que vivió a mi lado. ¿Cuándo? Porque repito, cuando anduvo noviando, vivía en su casa con mamá, y cuando se casó con Sergio, vivió con su marido, no conmigo. Yo sí trabajaba, no lo que hacían ellas y otras amigas. Salimos del restaurante y Sergio, que no daba crédito a lo que había escuchado, decía que cómo era posible que Alín dijera tantas mentiras. Se enojó, se deprimió y se sentía triste e indignado. Al fin llegamos a Ixtapa, donde se quedaron Sonia, Sofía y Carla. Sergio, Mari y yo fuimos al aeropuerto para viajar a Cancún. El avión hizo escala en Cozumel, y Sergio se quedó ahí porque quería estar solo. Mari y yo seguimos el vuelo a Cancún. Era absurdo, pero andábamos sin dinero. Mi tarjeta de crédito había sido cancelada porque la persona encargada de hacer los pagos no lo había hecho. Por no pagar mil pesos, la habían cancelado. Yo no pude darme cuenta porque no la había usado. No contábamos con mucho efectivo, y Mari y yo decidimos quedarnos en un hotel modesto uno o dos días, al cabo de los cuales Sergio nos alcanzaría en Cancún.